¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Cero y voy a mostrar cómo jugar este juego en español. Ya sabes que ya hay nueva versión en español y original. Originalmente una empresa portuguesa creó el juego, o sea, traducido a español. Por eso tiene a veces errores. Obviamente un juego es un grande texto enorme, así que obviamente tiene fallos. Pero es muy pequeños. Igual si tienes acá un portugués, solamente miras acá y es muy sencillo. Solamente hablar con y este. Y ya. Es muy básico y además es más fácil que el chino. Es más sencillo eso. Bueno, es una guía cortica para novatos. Ya avanzados pues obviamente más videos para mostrar. Ahora este video es para mostrar el interfaz. Una parte. Es muy grande, así que varios pedazos. Acá. El mapa. Misiones. Este que aumenta como cada vez que. Que. El nivel. Aumenta más. Cosas que para hacer. Los skills. O sea. Poderes. Y el chat. Si. Bueno. Esta. El primero. Solamente es para mostrar. Este. Si. Cuatro formas. Si. Y. Comenzamos. Primero acá. Cada día. Regalan dos ítems. Si. Acá. Hay dos. Siempre. Siempre. Cada día pueden reclamar. Cada día. Este. Si. Pero. Recuerda. Si no. Cumples. Este. Por ejemplo. Por ejemplo. Mañana. Este. No. 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 Reclamo. Nuevamente. Devuelve. Acá. Si. Es. Básico. Que es más fácil. De conseguir. A este. Que es. Más difícil. Conseguir. Si. Así. Que. Hay que jugar. Cada día. O. Reclamar. Solamente. Y. También. Hay dos. Si. Este. Para reclamar. Este. Solamente. Solamente. Firma. Y. Listo. Ya. Tienen. Que. Eso. Y. La otra. Es. Este. Lo. Mismo. Es. Más. Sencillo. Este. Con. Este. Es. Es. Más. Difícil. Y. Es. Muy. Importante. Para. Misiones. De. Armadura. Dorada. O. Negra. Así. Que. Es. Muy. Importante. Y. Reclamo. Y. Reclamo. Si. Y. Listo. La otra. Es. Cartas. 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 Significa. Que. Acá. Una. Mapa. Ahorita. En. Seño. O. En. Segundo. El. Mapa. Es. M. Para. Moodle. Es. Este. Si. Hay. Que. Para. Conseguir. O. O. Prestar. A. Un. Colega. Objetos. O. Mapas. O. O. Item. Que. No. Utilices. Ya. Porque. Tu. Eres. Más. El. Nivel. Entonces. Puedes. Regalar. A. Otra. Persona. Con. Correo. Si. No. Tienes. El. Amigo. No. Está. Conectado. Pues. Miras. Así. Así. Y. También. A veces. Por. Por. La. Misión. Regalan. En. El. Correo. No. Directamente. Sino. Que. El. Correo. Así. Que. Es. Importante. Lo. Mismo. Que. Eventos. Si. Es. Importante. Luego. Ranking. Ranking. Significa. Que. Esta. Persona. Tiene. Más. El. Juego. Si. Tiene. Mucho. Tiempo. Conectado. Haciendo. Misiones. O. Eventos. Si. Pero. Siempre. 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 Por. Eso. Siempre. Mira. Si. Mucho. Tiempo. Está. Conectado. Si. Hasta. Este. El. Último. Que. Es. Muy. Pequeño. Pero. Mira. Mira. Días. Minutos. Si. Lo. Mismo. Que. Misión. O. Sea. Es. Un. Ahora. El. Fuego. Es. Un. Campaña. Un. Grupo. Grande. Curiosamente. Pues. Ahorita. Aparece. Este. Pero. Es. Un. Un. Club. Como. Tal. Lo. Mismo. Que. Misión. Es. Que. Premios. Cada. Día. Que. Tú. Hagas. Algo. Pueden. Puedes. Conseguir. Logros. Todos. Estos. No. Es. Muy. Importante. Pero. Obviamente. Si. Te. Gusta. Sobresalir. De. Todo. Pues. Acá. Y. Luego. Este. Este. La. Misma. Si. Una. Lucha. Como. Tal. Todavía. No. Está. Está. Habilitada. Porque. Apenas. El. Juego. Creo. Muy. Rápido. Es. Español. Original. Y. Más. O. Menos. Un. Mes. Creo. De. Sobre. Así. Que. No. Está. Habilitada. Todavía. Pero. Es. Muy. Vacio. Bueno. Chicos. Eso. Es. Todo. Es. Cortito. Pero. Es. Importante. Que. Conozcas. Cada. Elemento. El. Segundo. Te. Muestro. El. Mapa. Y. Adiós. El. Mapa. Y. Adiós.